Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, tengo una crítica realmente a Pokémon GO No es que lo odie ni lo deteste porque no es el caso, pero mucha gente quiere que vuelva a hacer este tipo de videos Y voy a empezar con este video, que creo que es lo más lógico para poder comenzar con estos comentarios O con este contenido realmente, porque realmente me vale madre, pero bueno En el tiempo que yo no estuve en Pokémon, digamos que fueron 5 o 6 meses de que no hice nada de Pokémon O sea, nada, absolutamente nada, ni siquiera agarré el teléfono y abrí Pokémon Porque llegó un punto en que me aburrí, simplemente me aburrí, o sea, fuera porque Pokémon GO no tiene nada que entregar nuevo Me gusta, es un juego que disfruto, pero no es un juego que quiero pasar mi vida jugando Porque no siento que sea así, no siento que se lo merezca, tampoco siento que cumple con los objetivos del jugador en sí No los cumple, tampoco cumple con los aspectos de mejoras, tampoco cumple con los servidores Tampoco cumple con los errores, los youtubers que salen jugando Pokémon GO generalmente son todos flys y no lo admiten Tampoco cumple con nada en realidad, o sea, todo lo que hay que llegar son Pokémones, eventos No mejora el PvP, el PvP es un asco y los torneos siempre están llenos de hackers y gente que constantemente abusa del juego Y Pokémon GO no hace nada Entonces el video del día de hoy es... quiero ver qué ha pasado desde, por ejemplo, el 23 de diciembre del 2020 Esta es la página oficial de Pokémon GO y vamos a seguir leyendo uno a uno Y vamos a ver qué interesante o qué cosas nuevas pudieron haber agregado al juego Pokémon GO Que la gente, no todo el mundo lo ama, pero mucha gente lo ama y le chupa el pico al mundo Pero bueno, yo no Cuenta atrás para el tour de Pokémon GO Cuenta atrás para un tour, un tour de mierda Para mí eso no sirve de nada, honestamente, a mi punto de vista Pokémon GO Tour, otro tour, o sea, no hay mejoras Hace realidad el sueño de vuestra infancia y convertirte en personaje de un juego de Pokémon Bueno, ya, esto es una mierda también, no siento que llame la atención Llegan los artículos para el evento... ya, esto es tienda, quieren vender más No es nada, Gucci, o sea, van a vender North Face o Splata Pero no están las mejoras del PvP, no están las mejoras de los servidores No están las mejoras de las fallas del juego No están nada, no hay nada Lo único que hay son eventos, gimnasios, Pokémon reciclados, eventos reciclados, CDs reciclados Y gente chupándole el pico a Pokémon GO, ¿ok? Ya están aquí los desafíos de colección, nada Un desafío de mierda que no te da nada Cuenta atrás para el tour de Pokémon GO, tampoco Celebración del fin de 2020, ya, una mierda Roselia será el Pokémon destacado, otra mierda Cuenta atrás con el tour de Pokémon GO, otra mierda El contrincante al que haréis frente al día de la comunidad, una mierda, macho Esa mierda la han reciclado 500 veces, ya, a la fecha Cuenta atrás para el tour, tampoco El día del incienso, tampoco, el incienso vale mierda ¿Ok? Protagonista, Marple, también una porquería La temporada 6 de la liga, ok, la temporada 6 de la liga ¿Qué? ¿Para qué temporada 6 de la liga si va como el culo del PvP? ¿No entiendes, tío? Hay fiesta en el Team GO Rocket, tampoco, vale mierda ¿Qué aventura elegirás? Todos aquellos personajes que tengan una entrada para el tour Todos aquellos que paguen y no sean pay to win Dijas, a todos los que sean pay to win, mejor dicho Tienen acceso a esto y el resto de gente que no puede pagar Que se haga la mierda, ¿no? Es súper simple Celebrar el año nuevo lunar, tampoco, una mierda Siente el amor de los eventos de febrero, tampoco, una mierda Celebridad del evento, pero es que no hay nada, viejo Todo lo que hay son sorteos, venta y tour El tour, el tour, el Pokémon Pero no entiendo, o sea, no entiendo por qué Pokémon GO Ni Antic, mejor dicho No se dedica a mejorar su juego ¿Por qué? Esto, o sea, esto es uno de los motivos por los cuales yo dejé Pokémon GO Y si vuelvo a Pokémon GO Volveré de vez en cuando y haré video jugando y todo el tema Pero no siento que ellos pongan esfuerzo en el juego Tienen a Kevron chupándole las bolas a Niantic Sin hacer nada, diciendo que no es Fly Siendo que yo no he visto el video, no he visto el contenido Pero mucha gente dice que lo vieron en Pier, creo que 32 O lo que fuese, en otro país, da lo mismo que lugar Yo no sé, no lo he visto Pero solamente tienen youtubers atrás, digamos Chupándole las bolas a Niantic Para que los mire Para que los patrocine y les pague el viaje para ir a un puto evento Que hoy en día ni siquiera se puede ir Porque tenemos el COVID-19 y estamos todos recagados Así que tampoco sirve, digamos Pero si, o sea, a ver No quiero alargar, en serio No voy a llegar a 10 minutos de este video Pero no hay nada, nada En las actualizaciones Nada En las actualizaciones que diga Que el juego se va a mejorar Disculpen por el sonido del timbre Pero bueno, me están llamando a la puerta Y eso es uno de los motivos Por los cuales yo decidí Alejarme un poco de Pokémon GO Y seguir con mis otros canales Voy a intentar subir Yo sé que mucha gente me quiere ver criticar A otra gente Lo sé Si quieren ustedes que suba ese tipo de contenido Mándenme videos Mándenme información Mándenme cosas Porque me da una paja tremenda buscarlo yo Se los digo en serio Me da una mierda de paja Ver a Swagron, Mamagron Atrapando cualquier mierda Y repitiendo la cantidad de videos Teniendo una cantidad Ínfima de visitas Con una cantidad superior de seguidores Porque lamentablemente Esta secuela de Pokémon GO Se ha ido a la mierda Con el futuro Así que nada Ese va a ser el video del día de hoy Hemos revisado un poco Las actualizaciones Digamos Del juego en sí Y yo no veo Nada interesante Que diga Que el juego ha mejorado El otro día Me entreno un puto video No pude ni siquiera hacer un puto PvP Porque el PvP se quedó pegado Y a la verga Y tengo mil megas de internet Pero no pude hacer un PvP Entonces ahí está el por qué Pokémon GO Sigue siendo una mierda No como O sea a ver Es un juego interesante Para pasar el rato Pero no es un juego Interesante Como para continuar en él De por vida Aunque haya mucha gente Que le chupa el pico de Niantic Lo entiendo Eso es cosa de ustedes Pero si quieren una opinión mía Real Esa es mi opinión real Niantic no hace una mierda Y todo el resto de jetas Le chupa las bolas Eso es todo Fin Los quiero Y los veo pronto Lo entiendo en el resto de jetas Lo entiendo en el resto de jetas Entonces ahí está Lo entiendo en el resto de jetas